¡Hola! ¿Cómo estás? Soy un poco cansado. ¿Cuántas horas has trabajado hoy? Trabajo 10 horas. Soy cansado. ¿Y qué vas a hacer cuando llegues a casa? Cuando llego a casa, voy a dormir un poco. ¿En qué estás trabajando? Estoy trabajando en un nuevo proyecto. ¡Bien! ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en este proyecto? Llevo trabajar en este proyecto casi 2 semanas. ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y en el vídeo de hoy, os voy a contar un truco que yo personalmente uso mucho para evitar cometer errores. ¿Y cuál es este truco? Pues en el vídeo de hoy, te voy a contar este truco y te voy a poner unos ejemplos y estoy completamente seguro que lo vas a entender perfectamente. Y si te quedas hasta el final del vídeo, te voy a dar una noticia de la que estoy muy contento, porque el canal está creciendo poco a poco y al final de este vídeo, te voy a dar una noticia que estoy seguro que te va a encantar. Si te gusta aprender español, claro. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues como te he dicho antes, hoy te voy a enseñar a evitar errores. ¿Y cómo podemos evitar errores? Bien, antes de enseñarte cómo evitar estos errores, te voy a poner algunos ejemplos, y quiero que tú pienses en cómo podríamos evitar estos errores. Me gustaría decir que a continuación, voy a poner algunos errores que he visto en los comentarios, he borrado los nombres de los estudiantes, porque lo importante es aprender y corregir estos errores. Quien los haya cometido, no es tan importante como corregir el error. El primer error que te voy a comentar, lo vi en unos comentarios hace ya tiempo. Quiero que veas este error, y a continuación, te voy a dar un poco de información, y me digas cuál crees que es el truco para corregir estos errores. Vamos a ver el primer error que vi en un vídeo de hace unas 2 semanas. Esta persona decía, Recuerdo que siempre echo en cara de mi esposo. Aquí podemos ver cómo se ha cometido un error. En este caso, sería echarle algo en cara a alguien, o echar algo en cara a alguien, como bien puse en el título del podcast. Aquí en pantalla estáis viendo el título del podcast. ¡Nunca eches nada en cara a alguien! Bien, como podemos ver, el error sería esta preposición de hecho en cara de mi esposo. Y a lo largo del podcast, yo utilizaba echar en cara, o echar algo en cara a alguien, como podemos ver a continuación. Y echarle algo en cara a alguien. Echarle algo a alguien en cara. Echarle las cosas en cara a alguien. Echarle algo en cara a alguien. Bien, y ahora que habéis visto la miniatura de este podcast, y habéis escuchado los fragmentos donde hablo de esta expresión, ¿Serías capaz de decirme cuál es este truco para evitar cometer errores? Efectivamente, el truco que yo siempre intento facilitar a mis estudiantes es la observación. Observar y escuchar a las personas nativas que están hablando español, nos puede ahorrar muchos errores de este tipo. Si nos centramos un poco en cómo yo, durante todo el podcast decía, echar algo en cara a alguien, echar algo en cara a alguien, si observamos y escuchamos esta expresión, que yo además la repetía y la repetía de forma consciente, pues podrás conseguir evitar cometer estos errores. Observar y escuchar a los nativos es algo muy importante. Y gracias a esto, puedes evitar cometer algunos errores como estos. Quiero repetir que no importa quién ha sido la persona que ha cometido este error, da absolutamente igual. También tengo que decir que, la verdad es que la mayoría de los comentarios de... creo que era un podcast... Sí, creo que era un podcast... La mayoría de los comentarios de este podcast estaban muy bien, y la verdad que estoy súper contento de que practicarais con esta expresión. Y antes de ver el siguiente ejemplo, te quiero preguntar, ¿Qué truco o qué consejo tienes tú, como estudiante de español, para evitar cometer errores? Si te digo la verdad, tengo mucha curiosidad, porque desde mi punto de vista, como profesor, y como aprendiz de idiomas también, intento utilizar este truco. Observar y escuchar cómo hablan los nativos, y de la misma forma, repetir la misma frase, o la misma estructura que ha utilizado esta persona. Así que por favor, déjame en los comentarios, ¿Qué truco o qué consejo tienes tú, para evitar cometer errores? Voy a estar vigilando. Como ya estáis viendo en este vídeo, siempre leo todos los comentarios, y cuando veo algún error, siempre intento corregirlo, o lo apunto para después hablar en un futuro vídeo. Y antes de continuar, me gustaría recordarte que, si te gusta aprender español, y te gusta practicar todos los días, un poquito, tienes a tu disposición la Academia de Español Online, donde encontrarás cursos para aprender español, actividades también para aprender español, y las transcripciones con actividades y vocabulario de todos los podcasts para aprender español de Spanish with Vicente. Este mes, estamos trabajando con un curso de algo que le cuesta mucho a los estudiantes. Estamos trabajando con el curso de los pronombres personales de objeto directo y de objeto indirecto. Estará listo a finales de este mes, y en este curso, vas a encontrar diferentes lecciones, con un vídeo explicativo, un PDF descargable, y actividades para practicar español. Bien, y vamos a ver otro error que creo que se ha producido por no escuchar bien, o por no observar. Una vez más, recuerdo que el error es lo de menos. Lo importante es identificarlo y corregirlo. Por eso, no publico nunca el nombre de los estudiantes que cometen los errores. Personalmente, pienso que cometer errores es algo completamente natural en el proceso de aprendizaje, y no tenemos que avergonzarnos de ello. Tenemos que, al revés, aprender de esos errores para no volver a cometerlos nunca. Si, por ejemplo, eres tú el estudiante o la estudiante que ha cometido uno de estos errores, pues lo que puedes hacer es aprender para nunca más cometer este error. Como os digo, cometer errores es algo inevitable. Pero, lo que sí podemos evitar, es cometer el mismo error dos veces. Y para eso, estoy haciendo este vídeo. Y el siguiente error que encontré, que podemos corregirlo, o podríamos haberlo corregido si escuchamos bien, es el siguiente. Este año voy a enfocar en unos viajes. Este año voy a enfocar en unos viajes. Y viendo este ejemplo, estoy completamente seguro de que este error se produjo por no observar y por no escuchar. Porque en el propio título del vídeo, pongo en mayúsculas, en estos objetivos me voy a enfocar este año. Resaltando la construcción de esta estructura. Enfocarse en algo. Y si me escuchaste en este podcast, podías haber escuchado cómo repetí constantemente esta estructura, resaltando la construcción. Vamos a escucharlo. Hoy os voy a hablar del verbo, enfocarse. Enfocarse en algo. Algunas de las cosas en las que me voy a enfocar. Enfocarse en. Enfocarse en algo. En las que me voy a enfocar este año. Me voy a enfocar. Bien, pues como podemos observar una vez más, este error se produjo por no escuchar correctamente. Es muy importante. Yo como profesor, tengo que decir que siempre intento hacer énfasis, enfatizar un poco algunas estructuras gramaticales o expresiones. Intento hacerlo de una manera más o menos sutil. ¿En qué te vas a enfocar hoy? Bueno, sutil, sutil. A veces no tanto. Esta técnica o este truco, llámalo como tú quieras. Yo, personalmente, lo uso cuando estoy aprendiendo otros idiomas. Y la verdad es que para mí es muy práctico y muy útil. Porque me ayuda a evitar cometer errores con las estructuras gramaticales o con las estructuras de algunas de las expresiones que estoy aprendiendo en otro idioma. Así que te recomiendo que sigas este consejo, porque te va a ayudar a evitar cometer estos errores. Bien, y si has llegado hasta aquí, te voy a dar una noticia en la que llevo trabajando mucho tiempo. Como sabéis, tengo un podcast, bueno, ya lo habéis visto en este vídeo, tengo un podcast para aprender español. Y he decidido crear un canal secundario para subir estos podcasts y otras cosillas en las que estoy trabajando, para que puedas aprender y mejorar tu español. Y para ello, he creado este canal secundario en la descripción del vídeo. Te he dejado el enlace a este canal. De momento, no hay ningún vídeo, pero muy pronto empezaré a subir los podcasts aquí. Y además, estoy trabajando en un nuevo formato de podcast. Espero que te guste. Bien, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que hayas aprendido un poco cómo utilizo yo esta estrategia para evitar cometer errores. Una vez más, quiero decir que no importa quién haya escrito estos errores, a mí me da absolutamente igual. De hecho, no recuerdo el nombre de las personas, pero me gustaría que observarais y escucharais cuando habla un nativo, para así no cometer nunca más estos errores. Bien, pues ya no te entretengo más. Muchas gracias por aprender español. Muchas gracias por seguir Spanish Luis Vicente. Si te gusta este canal, te puedes suscribir, o puedes activar la campanita, para recibir las notificaciones de los próximos vídeos. Bueno, pues muchas gracias por aprender español, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!